Baby Buzz ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! Kiki y Miu Miu, una familia feliz ¿Qué hacemos hoy? La, 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 algo nuevo y genial La, 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 vamos ahora ¡Ja! ¡Primera vez en el hospital! ¡Papi, dame la bola! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Kiki, juguemos afuera! ¡Ajá! ¡Kiki, vamos! ¡Chu! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mira, tienes mocos! ¡Está caliente! ¡Achú! ¡Achú! ¡Oh! 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 ¡Tiene fiebre! ¿Qué, qué hacemos? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tiene fiebre alta! ¡No te preocupes! ¡El doctor lo ayudará! ¡Ajá! Vamos a ver al doctor, Kiki Aquí está tu mascarilla Cariño, cuida a Miu Miu ¡No te preocupes! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Hola! Hola, amiguito, hola Te haré un chequeo Si estás sano, crecerás fuerte No estés nervioso, está bien ¡Tú, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amiguito, hola! Te haré un chequeo Con un baja lenguas Miraré dentro de tu boquita ¡Ia, ia, ia! ¡Más grande, por favor! ¡Ah, ah, ah! ¡Mmm! Tu garganta se ve roja Necesitas beber mucha agua ¡Hola, amiguito, hola! Te haré un chequeo Con un estetoscopio Escuchar el sonido de tu corazón Palpita, palpita, palpita Inhala y exhala ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amiguito, hola! Ya terminó el chequeo No te preocupes Es solo un resfriado Necesitas medicinas Te sentirás mejor ¡Guau! Eres un niño valiente Toma tu medicina Te sentirás mejor pronto ¡Ok! Kiki ¿Recuerdas lo que usé Durante el chequeo médico? ¡Oh, no, no! Niños Pensemos juntos ¿Qué usó la doctora Lulu Durante el chequeo médico de Kiki? ¡Recordemos juntos! Es un rociador desinfectante Ella no lo usó ¡Eso es! ¡Es un termómetro! La doctora Lulu Chequeó la temperatura de Kiki Con esto Ahora Busquen dónde está El bajalenguas Es una pluma No es un bajalenguas Intentemos de nuevo ¡Ahí está! ¡El bajalenguas! La doctora Lulu Miró la boca y la garganta De Kiki con él Busquemos el estetoscopio Son auriculares No un estetoscopio ¡Sí! ¡Eso es! ¡Es un estetoscopio! La doctora Lulu Escuchó el corazón Y el sonido De la respiración De Kiki Con esto Hola Si tomas tu medicina Según las indicaciones Pronto te sentirás mejor Ajá Mamá Haré lo que tú digas Primera vez en el hospital Lo hiciste genial ¡GENIAL! 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 ¡Recibimos una burbuja de energía! ¡Necesito más agua! ¡Sí! No, 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 no malgasten el agua No, 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 no malgasten el agua Tengo sed, necesito agua ¡Oh, no tengo agua! ¿Qué hacemos? ¿Qué pasaría si no tenemos agua? Quiero ducharme No puedo hacerlo sin agua Quiero bajar el agua del inodoro No puedo hacerlo sin agua ¡Huelo mal! ¿Qué más hay? Quiero lavarme las manos No puedo hacerlo sin agua Tomo las donas con las manos sucias Me duele mucho el estómago ¡Me duele! Entonces, ¿cómo podemos ahorrar el agua? Usemos solo lo necesario Usemos solo lo necesario Lávate las manos Limpio, limpio, limpio Cierra el grifo Chequea, chequea La, 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 ahorrar el agua 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 Amar planeta, tierra ¡Yay! Todas las ideas son geniales Ya no debemos malgastar el agua Ahorremos agua todos juntos ¡Ok! ¡Guau! ¡Pego, pego, pego, pego Salen los huevos coloridos Rojo, rojo Quiero el rojo Sal, sal, huevo rojo ¡Allí está! ¡Bang, bang, 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 bang! ¡Tengo el huevo rojo! ¡Yay! ¡Guau! ¡Pego, pego, pego, pego Salen los huevos coloridos Amarillo, amarillo Quiero el amarillo Sal, sal, huevo amarillo ¡Allí está! ¡Bang, bang, 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 bang! ¡Tengo el huevo amarillo! ¡Yay! ¡Pego, pego, pego, pego Salen los huevos coloridos Azul, azul Quiero el azul Sal, sal, huevo azul ¡Allí está! ¡Bang, bang, 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 bang! ¡Tengo el huevo azul! ¡Yay! ¡Pego, pego, 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 pego Salen los huevos coloridos ¡Morado, morado, morado! ¡Morado, morado, morado! ¡Quiero el huevo verde! ¡Ah, ahí está! ¡Bang, bang, 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 bang! ¡Oh! ¡Tengo el huevo verde! ¡Yay! ¡Pego, pego, pego, pego! Salen los huevos coloridos Morado, morado Quiero el morado Sal, sal, huevo morado ¡Ahí está! ¡Bang, bang, 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 bang! ¡Wow! ¿Qué hay dentro del huevo morado? ¡Yay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Brum, brum! ¡Ah! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mami, mami! ¿Sí, amorcita? ¿Te gusta la Coca-Cola? Sí me gusta. ¿Rica? ¿Te gusta el brócoli? Sí me gusta. ¿Rico? ¿Te gusta la Coca-Cola con el brócoli? ¿Oh? ¿Yú? No, asqueroso. ¡Pum! ¡Papi, papi! ¿Sí, amorcita? ¿Te gusta la leche malteada? Sí me gusta. ¡Rica! ¿Te gusta el pescado enlatado? Sí me gusta. ¡Rico! ¿Te gusta la leche malteada con el pescado enlatado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡No! ¡Asqueroso! ¡Uuuh! ¡Rar, rar, rar! ¡Timmy, Timmy! ¿Sí, Mimi? ¿Te gusta el helado? ¡Rico! 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 ¡Sí me gusta! ¡Rico! ¿Te gusta el tocino? ¡Sí me gusta! ¡Rico! ¡Sí! ¡Amorcita, amorcita! ¡Sí, mami! ¿Te gusta el espagueti? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí me gusta! ¡Rico! ¿Te gustan los tomates? ¡Oh! ¡Sí me gusta! ¡Rico! ¿Te gusta el espagueti con tomates? ¡Sí! ¡Lo amo! ¡Rico! ¡Yam, yam! ¡Es hora del almuerzo! ¡Espagueti con tomates! Por fin el monstruo empacó sus cosas y empezó su nuevo viaje Quizás el monstruo viene por ti ¿Verdad? No te preocupes, estoy aquí ¡Escucha qué sonido es! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Escucha qué sonido es! ¡Bam, bam, bang! ¡Bang, bang! ¡Hay un monstruo bajo la cama! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No te preocupes, estoy aquí! ¡Está bien, está bien! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat El monstruo tiene la barriga grande Y tiene una boca grande El monstruo grande es divertido ¡Hagamos un juego! Un monstruo grande, un monstruo grande Hagamos un juego divertido Ven y haz lo que hago Ven y haz lo que hago Un monstruo grande, un monstruo grande ¡Hagamos un juego! Ya es hora de dormir Buenas noches, monstruo grande Buenas noches, monstruo grande El monstruo grande y divertido ¡Nos vemos por la mañana! ¡Tap, tap, 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 tar, 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 tar! ¡Un monstruo grande! ¡Arreglemos los juguetes que están bajo la cama! ¡Ok! ¡Y no dejes tus juguetes tirados! ¡Ok! ¡Jajajaja! ¡Cinco hamburguesas ricas! ¡Niam! 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 ¡Oh no! ¡Rica hamburguesa! ¡Y no dejes tus juguetes tirados! ¡Y no dejes tus juguetes tirados! ¡Y no dejes tus juguetes tirados! ¡Niam! 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 ¡Oh no! ¡Rico helado! ¡Y no dejes tus juguetes tirados! 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 Ñam, 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 Ñam ¡Oh, no! Bica paleta ¡Oh! Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco bonitos, saltan, saltan Miren qué hay por allá ¡Wow! ¡Bicas bananas! ¡Bicas bananas! ¡Amm, Ñam, 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 Ñam! ¡Comí todo! Mimi, no olvides cepillarte los dientes ¡Ok! ¡Broom, broom! Aquí viene el bus cepillo de dientes ¡Sólo para Mimi! La, 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 el bus cepillo de dientes Tomando pasta de dientes ¡Vamos ya! ¡Ah! Abre la boca, por favor ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! Cepillo, cepillo los dientes de arriba ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! Cepillo, cepillo los dientes de abajo ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! Cepíllate después de comer Cepilla, 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 cepilla ¡Enjuaga la boca! ¡Cargarás, acargarás, acargarás, acargarás ¡Enjuaga la boca! ¡Oh, yay! La, 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 el bus cepillo de dientes Sigue moviéndose ¿A dónde vas? La, 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 el bus cepillo de dientes Sigue moviéndose ¡Vamos ahora! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! Enciendo la luz, brilla, brilla ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! Cepillo, cepillo los dientes traseros ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! Cepillo, cepillo los dientes delanteros ¡Es bueno y fácil! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Cepíllate después de comer! Cepilla, 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 cepilla ¡Vamos! ¡Ascargarás, ascargarás, ascargarás! ¡Enjuaga la boca! ¡Está muy limpio! ¡Yay! La, 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 hay una cosa más Después de cepillarte ¡Chequea los dientes otra vez! La, 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 después de cepillarte ¡Chequea los dientes una vez más! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Mimi, hiciste un buen trabajo ¡Me gusta cepillarme! ¡Juguemos otra vez después de comer! ¡Ok! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué te pasa? ¡Me duele mucho el brazo! Soy la doctora, una doctora pequeña No te preocupes Soy la doctora, una doctora pequeña No te preocupes Te cuidaré Déjame ver una vez Me siento mucho mejor ahora ¡Alguien está herido! ¡Necesito ir enseguida! ¡Wi, wii, 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 wuu! ¡Wi, wii, 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 wuu! Ambulancia, va, va, va Las ruedas grandes Giran y giran Vayamos más rápido Vamos, vamos, vamos Se lastimó Necesita ayuda ¡Oh, oh! ¿Estás bien? ¡Me lastime la pierna! ¡Por favor, ayúdame! ¡Estás rota! Soy la doctora, una doctora pequeña No te muevas Soy la doctora, una doctora pequeña No te muevas Te cuidaré, por favor No te preocupes ¡Hank! ¡Wi, wii, 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 wuu! ¡Wi, wii, 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 wuu! Ambulancia Va, va, va Estamos llegando Vamos, vamos, vamos Estarás bien Vamos, vamos, vamos Se lastimó Necesita ayuda Voy a poner yeso en tu pierna No te preocupes La, la La, 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 la Hola a todos Soy su guía turística de hoy ¿Están listos para ir? ¡Yeah! Soy pequeña guía Síganme Ahora vamos Ahora vamos Vengan conmigo Disfrutemos ¡Oh, my God! ¡Es la estatua de la libertad! Soy pequeña guía Síganme Ahora vamos Ahora vamos Vengan conmigo Disfrutemos ¡Wow! ¡La gran muralla es muy larga! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Sí! Soy pequeña guía Síganme Ahora vamos Ahora vamos Vengan conmigo Disfrutemos ¡Mmm! ¡Es sushi! ¡Oishi! Soy pequeña guía, síganme Ahora vamos, ahora vamos Vengan conmigo, disfrutemos ¡Mamma mía! ¡Es una pizza! Soy pequeña guía, síganme Ahora vamos, ahora vamos Vengan conmigo, disfrutemos ¡Es una boña! Soy pequeña guía, síganme Ahora vamos, ahora vamos Vengan conmigo, disfrutemos ¡Aloja! ¡Bailemos Zula! ¡Uno! ¡Aá! ¡Aaá! ¡La里bladla! ¡La里bladla! ¡M все! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!